Nosotros no nos afecta mucho porque los camioneros van a seguir prestando servicio. Lo que sí afecta a la comunidad de Comorrio de Adavia, la IE y YPF. A mí me llama muy poderosamente la atención que YPF se vaya sin pena ni gloria, después de más de 100 años llevándose la riqueza de acá. Del poder político no se le exigió absolutamente nada. YPF antes de irse de acá debería haber dejado, por lo menos el acueducto hecho, debería haber dejado por lo menos 80 molinos eólicos para que la gente acceda a una energía más barata. Debería haber dejado obras de redes de gas para que la gente pueda acceder al gas en los barrios más necesitados. Entonces se va YPF y encima le tenemos que ir a agradecer un acto. Tenemos que ir a decirle chau, gracias. ¿Y qué pasa con esas obras? Porque se necesitan, ¿no? Estás hablando de la cuerdón. Esa obra se la debería haber exigido el poder político que nos gobierna tanto en la ciudad como en Rivadavia, como en muchos pueblos que dependen de YPF. Digamos, YPF se va, nos deja un enorme pasivo ambiental, nos deja un enorme pasivo laboral, porque yo te puedo asegurar que Pecón te firma un documento si quieres ahora. Pecón no va a absorber a la cantidad de gente que dejó parada YPF. Va a haber un montón de gente que se va a quedar sin laburo, que le vamos a pagar la indemnización como en la década del 90, que vamos a poner un kiosco, un remí, para que nos fundamos a los dos meses. Entonces me parece que hay una gran irresponsabilidad del poder político, que no se le exigió a YPF lo que se tenía que exigir. Te reitero, por lo menos debería haber dejado el acueducto terminado. Por lo menos debería haber dejado energía. No, se van y encima le tenemos que decir chau, gracias, tenemos que hacerle un acto. Bueno, pero ¿sabe qué? Cuando habla de irresponsabilidad también le apunta al actual intendente de Comodoro, ¿o no? Bueno, por supuesto, yo hablo de poder político, hablo de lo que nos están gobernando. Yo soy un actor social acá. A mí me hubiese gustado que el intendente, como Río Davia, le exija a YPF lo que tiene que exigirle y por supuesto nosotros acompañando reclamos al intendente. Pero esto tiene que ser así. Ahora, lo despedimos a YPF y encima le damos una placa recordatoria. Y encima tenemos que escuchar el discurso del presidente YPF, lamentable.